Bien. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de la sexta sesión de clase del curso de administración de base de datos. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien. Como hemos estado viendo nuestras sesiones de clase, justamente, a ver, a ver dónde llega la diapositiva, parece que estamos aquí, sí, acá está, nuestra diapositiva trabajando. Y estamos justamente haciendo unas consultas con Maya SQL, ¿no? Perfecto. Bien. Tanto, Maya SQL, modo consola. Ok. Para lo cual tenemos que ingresar mediante esta línea de códigos. Bien. Voy a dejar de recombrar esto. La línea de códigos. Copiamos. Así que voy a dejar de recombrar esto. Bien. Voy a dejar de recombrar estas opciones. Y al comenzar, vamos a agregar un poquito de carga en PowerPoint. Bien. Entonces, ya está. El mantenimiento que me hizo. Copiamos esta línea de códigos. Abrimos el FMD. Inver el sistema. Pegamos. Y voy a dejar un mensajito, ¿no? Eh, ¿qué edad pude ingresar? ¿Sí? Bueno, en mi caso, pasa lo siguiente, ahora. En mi pequeño caso, bueno, mi pequeño cambio de opciones, que... Pues esto era la ruta que usaba para dejarlo con lo que es el OneServa. Sí. Ok. Sí, perfecto. De hecho, mi persona ha cambiado la aplicación por lo que es el OneServa. Ok. Es una opción muy independiente. Ahora menciono el tema. Está bajado con el OneServa. Bueno, lo único que tengo que hacer es... Bueno, lo único que tengo que hacer, en mi caso, es actualizar mi URL. Ok. Por eso es un momento. Un momento. Entonces, me permiten, por ejemplo, esta dirección. Debería que hacer esto. Está aquí. Ok. La aplicación. La aplicación. Y, vale. Pues ahí, enviarme la URL. En mi caso. Ya, cambié. Esto, 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 esto. Está... Uy. Vale, vale. Perdón. Entonces, estamos cambiando lo que es el OneServa, en mi caso, de la sesión de opción. Vale. Entonces, esto es así. Voy a cambiar esto. Sí. Ahí. Voy a pegar esto. Voy a pegar esto. Y, vale. Entonces, creo que como es todo, aquí sobra. De acuerdo. Esto, únicamente, es porque he cambiado de... En este caso, de servicio. Pues, de Shampoo al One. Bueno. Entonces, estamos en CMD. Bueno. Bueno. ... De acuerdo. Bueno. Cough, estén aquí. Bueno. No, no. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un acepto bloqueado? A ver. A ver. A ver. Vale, acá me sale esta línea de códigos. Ya. Ya. Ah, creo que valía ese detallito ahí. Este detallito, a ver. Ok. Yo, a ver. Yo acabo. A ver. Pasa. Tiene que estar pegados. ¿Qué pasa? 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 Exacto, esto es lo que quiero hacer. Exacto. Hay que tener que cambiarse el tapón. Uno, segundo pasito, para poder elaborar esto, es enviarlo, ahora podemos conseguir la pantalla como ya se puede. Perfecto. Paso por acá. Bien. Esto. Paso por acá. Paso. Lo paso se ve. Lo juego y así voy a arrancar el sistema. Paso rotundo. y de la idea una cuestión central de memoria como una cosa lo hacemos aquí de memoria de memoria de memoria pero queremos una base de datos y queremos una base de datos que tendremos en el tutorial y en el comando ya me he tenido un momento aquí el cambio de servicio y difiere bastante ya tampoco que se dé mal ¿se puede decir? ¿se puede decir? ¿se puede decir? bueno, no está mal lo que tengo aquí sí siempre hay que trabajar con D.B.Maria hay que trabajar con un hombre si puede a ver con María un momentito configurar esto un poco especiales a veces a ver a ver a ver qué tipo que me está aquí cierro, cierro ya genial ya está todo servido sí te puse el video ahí sí variable entorno no tengo problema con esa resolución ya ya este es el punto que voy iniciar los servicios CMD perfecto este es el punto pero me vuelve D.B.Maria es el único detalle que veo acá sí a ver no está mal que trabaje con otra cuenta pero pues mi intención era trabajar con ello si se les trabaja con el MySQL a ver por aquí por aquí con el punto ahora se buscó más con el fin Gracias. Gracias. A ver, última opción ya que tengo varias acá. A ver. A ver, por acá si me da conexión que tanto estoy solicitando. Agarro. Y hasta acá vamos bien. No, 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 no. A ver. Después, cuando cambio aquí con lo que es el shank, se queda... Sí. Sí. Supongo que esto no va a perder. A ver. A ver. Lo que me faltaría sería esto. Sí. 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 Gracias. 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 Y ahora, pues, también se puede. Y ahora, pues, también se puede. Si entra en modo consola, a ver. A ver, vamos a ver si esto es. Ahí. Se acepta. Se me acepta porque no está ejecutándolo. No está reconociendo esto. No está reconociendo esto. No está reconociendo. Ahora, vamos a ver si esto es. No está reconociendo. No he podido operar a Linux, no, no me está. Quería entrar en modo como su estructura de información varía tanto en esto. Esa es situación que me está. A ver. Es lo que quiero hacer, pero en esta situación con tantos pasos y no. En el OneServer, si lo había conseguido correctamente la manera de ingresar. Pero por aquí no. A ver, como vemos, como vemos, a Baby María. A ver, hay otra. Sí, aquí. ¿Qué tal es lo que muestra de aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo está el link? ¿Qué tal es lo que me gusta de aquí? Esto sí lo voy a identificar. Y, pues, me voy aquí. Es de invierno, pero ahora lo que es la aplicación que yo requiero. ¿Qué tal es lo que me gusta de aquí? ¿Qué tal es lo que me gusta? ¿Qué tal es lo que me gusta? ¿Qué tal, ¿qué tal? y 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 Gracias. 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 por esa parte. Acá el módulo localhost, esto es el clásico que trabajamos, esto no varía nada, con el chat, el pechete miadmi, como siempre, ya va a cargar interfaz, en esto, mejor voy a volver a la whatsapp, en realidad voy a disimitar esto, con una interfaz, la misma interfaz en pechete miadmi, acá tiene una base de datos, el detalle es que lo que hemos estado trabajando, vuelvo aquí a la parte de la guía, nos hemos quedado en las consultas que estamos haciendo con las bases de datos, tanto Neptuno como Tienda, perfecto. Espero suceden algunas cosas aquí. Sí, no sé que, ah, esta lo tengo que tener acá, me parece. ¿Cómo he cambiado de servidor? Pues, no tengo la base de datos, ya que los escritos borro aquí, borro los escritos. Acá está. Afecto una clase, el script. Sí. Ya, un script. Bien, voy a ejecutar este escrito, ¿ok? Eh, pues, otro escritorio. Ok. Este es el escriti en el icono clase. Esa referencia, pues, en el icono clase. Bueno, aprovecho este paso para ejecutar este escrito. Vamos a ver el SQL. Y fuera aquí, en el task, está en el computador automático, botar favoritos. Continuar. Importar, sería en este caso. Importar. Y me dice, no, importar el archivo. Selecciona el archivo que quieres importar. En este caso, lo voy acá. ¿Dónde está? Es el escritorio. Nectuno. Abrir. Yo tengo Nectuno. Ok. Voy a importarlo. Como ven, eh, pues, está vacío. No tengo una base de datos. He cambiado de, de servidor, en este caso. Quiero decir, no tengo una prueba de otro, de otro curso. Y bueno. Listo. Ahí está en el último clase. ¿Vamos? ¿Se encuentran? Así, de sencillo, se ejecuta un script. Simplemente, pues, vas a importar, traer el archivo y concibes el resultado que deseas, ¿no? En el último clase. Ese es uno que tenemos aquí. El otro es tienda, ¿no? Listo tienda. Creo que va a trajer, ¿no? En el script. Ahí está. A ver, ¿qué útil es? Trabajar con el script. Pues, mi parte, he cambiado de una aplicación a otra, pero el script, pues, es eso. Es lo que funciona, eh, todo. Simplemente, pues, se adapta a la aplicación que tú tengas. Entonces, lo que estamos suavizando nosotros es, eh, prácticamente, trabajar con SQL. Así que, voy a ver. Ok. Muy importante es tienda, comportar y cerber. A ver, qué es... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por el formatos con este querido formatito de aquí mi encargo y a nuestro partido en nuestro formato si lo tomas por lo que es la aplicación del one server toma en cuenta ese detalle y ciertos formatos con una exporta van a ser compatibles con cierta aplicación con cierta versión, ahora sí, perfecto listo, están mis tablas bueno, vuelvo por acá vamos por esto a ver, por acá tendría que hacer la limpieza de cosas cuando trabajamos exportando datos hay cosas que puede variar, hay que modificar dependiendo de la exportación si acaso no fuese necesario haber hecho todos estos cambios siempre y cuando puedes seguir trabajando con el one server pero bueno he cambiado, no sé por el one server estoy con otra aplicación estoy pasando por estos detalles de alterar varias cosas lo cual, ¿no? pues hecho todos estos cambios y volviera a trabajar con el one server normal, todo esto funciona en maravillas no hay un problema entonces hay que escribir ciertas cosas para que se adaptea a la aplicación bueno, bueno listo, adaptado a todos esos detalles estaríamos acá, ¿no? creación de tablas ¿correcto? ya creación de tablas atributos de tablas antes de tablas cambios de la primera tabla creación de las tablas entonces hay modo sintaxis ya está vamos a practicar los modos sintaxis operaciones de inserción y actualización y eliminación perfecto tenemos lo que es la sentencia insert insert quinto ¿ok? esto se denomina transat SQL vamos por aquí a picar ese detalle transat SQL las transacciones o los cambios que uno puede hacer en SQL a ver vamos a ver por aquí vamos a recibir bastante esto vamos a ver a ver a ver a ver a ver esto queda muy bien porque esto es en casa esto no me ha puesto mucho cuando quiero explicar algún tema ya perfecto ok ahora ya estamos aquí ok entonces los dml dml sql y vamos al punto exacto al fin exacto dml vamos a ver vamos a simplificar el género por acá terminamos sql dml ahí está la sentencia dml, perfecto a ver a ver sentencias dml sentencias dml esto lo quiero llegar con ustedes aportar ahora justamente ya a ver, las sentencias dml lenguaje de manipulación de datos son un conjunto de instrucciones sql utilizadas para manipular los datos almacenados en una base de datos esta sentencia permite realizar operaciones como inserción, autodicción e inmersión y recuperación de datos tenemos los insert, los select, los update y los delete y acá tenemos el ejemplo que era la base de datos empleados ok y acá está en la base de datos y acá está en inglés ok database bueno acá sí está insertar insertar en la tabla en los objetivos valores que tiene y acá está perfecto insert el script adecuado para ir bien en la guía tenemos lo mismo bien como la tabla y cosas de una manera muy pues figurada porque no me va a ser presto con los subíndices no sí acá lo muestra repite lo muestra pues así que no tiene sintaxis todo esto selecciona selecciona ok y quedamos por aquí está bueno esto pero solamente me muestra pues de un modo muy particular ok bueno esto queda en semana 6 entonces ahora sí es hora de multiplicar esta guía que tenía preparada ok esta guía me dice que no me equivoco de donde ya quería que va a trabajarlo ya perfecto perfecto entonces voy a realizar este material una vez voy a ir aquí a menos ahí está sí está ahí ok he confundido entonces aquí ¿qué es lo que está? no esta es mi misma esa dudita esta sí aquí le pongo por ejemplo un poco la a ver vamos aquí otra vez que le hago hace datos se le pide que trabaja en el baño confusión la mía es que la quita de la cama la mía confusión la mía esto es teniendo siempre así correcto entonces voy a recuperizar esto aquí un poquito un poquito la ventana voy a convertir este material un momento acá estamos ya está un poquito Gracias. Bien, entonces, estamos aquí, estamos en creación de la tabla de empleados, si, ya creamos, vemos las tablas, el contenido, esto, y estaremos en la eliminación, este es el otro punto que nos falta completar, entonces, vamos a ir a ello, voy a cambiar de ventanas, ahora si, pantalla completa, ya está, a ver, el resto, ya está, ahí se puede, ya, entonces tenemos el turno, ah, vale, es el punto que queremos otra vez, lo que siempre hago, lo tengo aquí, bien, claro, dije que también se tenía que simplificarlo, me falta esto, pasarlo a Word, porque hay varias cosas que editar, sí, me acuerdo ya me ha faltado, a ver, entonces, con empleados, uno, ya no terminaba esto, dos, siete solicitaba, y algo más, siete empleados, la base de datos, a ver, tenemos la base de datos, bien, como sea su base de datos en este caso, tienda, ¿no?, bueno, que tienda lo tenía, sí, había creado, pues, tanto colaboro con empleados, bueno, entonces, redundar en esto, como el católico, lo paso, show tables, no hemos visto eso, que nos muestra, básicamente, pues, todas las zonas que tengamos, aquí, bien, está muchísimo más, puntual en ello, ¿qué pasó?, esto visualiza las tablas, claro, la ocurrencia de la mía, no me olvidé, entonces, en este caso, pues, es, use, y, pues, vamos a poner tienda, en fin, coma, bien, ahora sí, indican, pues, cuáles son las tablas de tienda, pues, tanto colaboradores como empleados, ¿no?, ya, listo, eh, description, empleados, a ver, vamos a ver, empleados, tengo, tienda, a ver, uno con tienda, modo consola, a ver, es como uno paquete, use, tienda, punto y coma, punto y coma, punto y coma, ya, y acá sería, entonces, description, sí, 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 acá es la descripción, description, describe, describe, tienda, sería, en este caso, tan, escribe, escribe, tienda, para los dos, usarte, uy, aquí dice, acá habla, tienda, tienda, existe, qué pasó, a ver, qué pasó ahora, pues, está raro, queda raro aquí, a ver, esto, sí, tienda, a ver, nuevamente, qué pasó, no, tienda, no existe, qué raro, qué raro esto, bueno, sería invierno, pero no, este, a ver, show tables, a ver, si es José Dino, comandos, me da, show tables, vale, pues, ya, ok, a ver, por su error, en este caso, que es tienda, escribe, lo que quiero ver aquí, está, sí, la información, si, la información, de ello, un tercero que está ahí, y de cuál, lo que quiero ver, está ahí, con la huh, la tabla, este, o, mira, está muy raro, tienda, tienda, Eliminamos la tabla Empleados Vamos a ver Bueno Pues Repete Dice que sí Entonces vamos a ver aquí lo que es Pues las tablas que quedan Show De Centural Un poco de show ¿Dónde estamos? Show Vale, sí Ya, ahora sí Eliminado Claro Si ejecutamos por segunda vez La consulta De hecho Que no va a haber un error Que ya no existe esta tabla Ahora sí Pues tiene sentido Que ya no existe esta tabla Eh Aproximadamente Es el error Diciendo que no existe Ya que intentamos Borrar una tabla Inexistente Pero evita ese mensaje Podemos Tipear Elimina las tablas Si no existen empleados Por si acaso Elimina las tablas Sí Se hace que no Eh Si están Claro que no existen Ok Pues no hay un error Porque pues ya no existe Dicha tabla ¿No? De hecho Ahora vamos a verlo en el Localhost Ahora vamos a ver Localhost Claro Ahora vamos a Salve Y ejecutar Tiempo de hacerlo Muy similar Claro ¿Qué me dice? Eh Empleado Desconocida Eh J De vuelta Pues Nada Que no hay error Así es No devuelve nada Porque no hay ningún error La sentencia Eh Precedente Explicamos Que Elimina las tablas De empleados Si existe Tiempo de utilizar La instrucción Drop Polinear La base de datos Ok Vamos por aquí A ponernos Marcha Así quedó Con lo que es Empleados Empleados 1 Ok Voy a tomar Las posturas Del caso Entonces Por aquí Primero Tendría que Voy a tomar El script Y quedar Normalmente Esto Bueno Script O comandos ¿De acuerdo? Hacer lo que tengo aquí Entonces Le voy a devolver La base La 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 ¿No? ¿No? Create table Empleados Create table Empleados Porque no existe Pero Lo primero Va a usar Tienda Indicando Los siguientes Latos Perfecto Ok Aquí Actualizo Ya está Pero para continuar Con el ejercicio Hizo el otro Que se llama Empleados 1 ¿No? Empleados 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 0 1 Y vuelvo a ejecutar La consulta Actualizo Y en el fake Está muy similar A lo que hemos Estado trabajando Bien Ahora sí Vendría Las funciones De eliminar Bueno Entonces Embraría esto Aquí Y ahora sí Vamos a la Función Visualizar Tablas No es el caso Describe La modalidad Esto Y comenzaría Con Drop table 1 Empleados Entonces Use tienda Drop table Empleado Pero vamos a eliminar Empleado 0 Ok Ok Ya También Empleado Entonces Sí La apertura Del caso Captura Ventana Sí Esto Lo que se hace Es eliminar Realmente La Tabla Empleados Perfecto Correcto Y ya está Así Sencillo Que un drop Indicando Indicando Aquí tenemos Drop table Inminar La tabla Indicando La tabla Pero Pues No está La La actualización Actualizar Esto De acuerdo ¿Suele pasar Esto En MySql En SQL Server Pensé que no Pero sí Tengo que Actualmente Actualizar 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 Pero no No sé El caso ¿Todo Bien? Bien Voy a pasarme De esa opción A esta opción Directamente Que se Sobre Entiende Ya Esto A ver Ahí va Simplemente Acá Al lado ¿Viste? ¿Viste Otra Sentencia? ¿Por qué Dicen Sentencias? Y Pues Captura Esto Entonces ¿Qué hace Esto? Pues Si No existe Elimina La tabla Si existe Por ese caso Porque no salga Un mensaje De error Me evito Hacer eso Y como siempre ¿No? Estando aquí Queda El use Tienda Porque tiene Tiene que seleccionar O mandar Que pase Dados ¿No? Y otro detalle Bien Toma en cuenta Eso No mostrará La consulta Acá Esa Consulta Otra vez Es por eso Que queda El use Tienda Ahí Ok Toma en cuenta Esos detalles Entonces Si no existe No se ejecuta Y ahorita Que va No Esto No da Un error Todo bien ¿Por qué Eso? Y se va Seleccionada No Se está Seleccionada Ok Y pues Que los resultados Seen Óptimos Pues ese El punto Que tenemos que llegar ¿No? Que esto funcione Correctamente Y pues Ajar la intención ¿Cuál era? Pues que no Más me acercar Por esta Que todo es ok Porque pues No hay Pues no hay ¿No? Nada que borrar No me da cuenta Que me borro Sin querer A empleados Pero bueno Ya Es que le hago ¿No? Que me borro Empleados Sin querer Pero Cerrar de la temática El tema Ya A ver ¿Qué más seguimos Por aquí? ¿Qué más tenemos Que ver? ¿Ven? Podemos borrar Una base de datos ¿Sí? Vamos a borrarlo Entonces Pues Lo mismo ¿No? Drop database Y pues No Me elimino tienda Entonces ¿Cómo que voy a la tienda a descansar? Pues selecciono tienda Y elimino tienda ¿Ok? Bien Pero antes Voy a terminar Porque antes Se va a despedir tienda Aquí queda El recuerdo de tienda También Tengo el script Así que No hay problema Para ello Pues Necesitamos Reduzar Así que Todo ok Bien Ya Vamos a dejar El modo de consola Para depotsar Vamos a avanzar Un poco aquí Un poco aquí Me trae Por el Shamserver Que he cambiado Y basta Pues afuera Que es la misma historia Con el cambio Entre Un servidor Otro Acá Al fin 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 Instrucciones AfterTable La instrucción AfterTable Permite modificar La estructura De una tabla Existente Podemos agregar O eliminar Columnas Agregar O eliminar Índices Modificar El tipo De columnas Tipo De dato Relombrar Las columnas Y Relombrar Las tablas AfterTable Que es una copia De la original Que realiza los cambios Solo esta copia Luego la tabla Original Se borra Y Es renombrada Por la nueva tabla La tabla copiada Cabe destacar Que mientras Se ejecuta The table Otros clientes Pueden visualizar La original Sin Presentar Cambio Al fin Aplicaremos La manera De ejemplos Cierro cambios A la tabla De empleados Oca 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 Entonces Pues No voy a hacer otra Vuelvo al empleado Muy bien Acá estamos Pero Como todo se eliminó Para La ronda Cri Table Tienda Runtito ¿Qué pasó ahí? Ah Disculpe ¿Ok? Database ¿Está confiando ahorita bien? Bueno Database Tienda Bien Entonces Antes de ejecutar Vamos a hacer la respectiva Cultura Vuelvo a crear La Base de tu tienda Muy bien Ya tenemos tienda otra vez Muy bien Ya tenemos tienda otra vez Y vuelta a esa situación Y ahora Pues Dejadito esto Sería que Us Tienda Te paso Para crear Aquí Me paso el bien de códigos Este es uno Bien Ya Pongo al punto Esto no es cédula Esto va a ser TMI Muy bien Listo Entonces Puedes crear nuevamente esto Que es la tabla Otra vez la creación Ok Continuar Bien Bien Pues Por acá Dica que si quiero Que normalmente Esto ya necesito Ahora se pongo Al fin Al Al cambio Del arte Elimina varias Columnes específicas Con una sola instrucción Altar table Empleado El drop Column Tiempo de servicio Drop column Apelido Bien Vamos a eliminar Algo más Campos Bien Explico Altar Altera tabla Tabla empleados Tabla empleados No está la tabla empleados Actualiza En la tabla empleados Va a tener Drop columns Elimina la columna Tiempo de servicio Y también la columna Apelido Ok Es No está Cierto A ver No será dudazo Eh Unitario Y Y SQL Lento ¿Qué puede ser un numeral? Un numeral ¿Qué puede ser un numeral? Acá No me fío Este Esto me acuerdo Perdón ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa? Te hago pues Yung-yung No No Chista No No Pasa nada No Cambía Hashtag Vale Bueno La siguiente Va con Hashtag Bueno, lo he encastado, ¿ok? Bien, a ver, explico, ¿por qué aún no hago ningún cambio? Pues, vamos a ver los datos que tiene aquí, los datos que tiene nuestra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir. ¿Qué hacemos? Un select. Select, tendencia, DML, data manipulation, select, from, y la tabla es, empleados, 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 selección, empleados. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero los campos que tenemos. O columnas. ¿Cuántas son? Ahí está. DNI, nombre, apellido, cargo y tiempo de servicio. Perfecto. Entonces, de estas cuatro columnas, vamos a eliminar. Entonces, ¿ok? Bien, voy a mostrar la información para poder entrar. Tenemos entonces, conocido, DNI, nombre, apellido, cargo y tiempo de servicio. Bien, pues, vamos aquí. Vale. Entonces, para eso, voy a cambiar de... Aquí está en esto. Aquí comento la otra línea de códigos. ¿De acuerdo? Muy práctico eso de fast-up. Y ahora sí, vamos a tirar la tabla. Ahora sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acá, hecho. Aquí está esto. ¿De acuerdo? En la clase 3. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, usa la tabla. La base de extienda. Y pica por acá, ¿no? Bueno. Indica que ha... Que procesó correctamente. Pero, pues, hay que observar, ¿no? Sería que se eliminó. Sí, pero vamos a verlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para ello? ¿Qué usamos? El CRT. ¿Se acuerda? Pues, esto es, como digo, ¿no? Estamos en... Va y viene. Todo el fauno. Este, descansa. Este. Se me viene ahora a tallar. O a manifestarse, a ejecutarse. Y el de que el dorso va a... A comentar. ¿De acuerdo? Porque, pues, en licencia, es el hueso. Únicamente, ¿no? Entonces, ya no quiero alterar. Si no quiero ver las alteraciones que ha pasado, pues, la... Tabla de empleados. ¿De dónde? De la base de extienda. Pero que hay que ir con los dos, tener habilitados y eso. Y vamos a ejecutar. Y aquí vamos a ver los cambios. Solamente tenemos el DNI, nombre y cargo. Únicamente esos... Tres campos, no sé qué dar. Muy bien. ¿Y ahora qué nos dice? Renombró la columna. Alter table, empleado, change. Cargo. Cargo, bien. Empleado, bar chart. Ok. Vamos a modificar dos cosas acá. Me parece que es tanto el tipo de dato... como el nombre hecho. Entonces, auto hashtag esto. Bien. Y, pues, a pasar de esto. Es básicamente lo que estamos llevando, ¿no? La alteración, la modificación... de los datos. Así de simple. Vamos a ver, antes de esto. Esta es de describe... Ah, vale. Aquí lo pongo. Bueno. Vale, pues. Vamos a ver. ¿Qué muestra de estructura? Sería genial, ¿no? Pues, mire, pues, si es 30. No es 30. Y es, muy bien. A ver, ya tenemos cargo. Ok, 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 ok. No estoy adelantando demasiado. Porque estoy poniendo esas las estructuras, pues, que quiero... Eh... Sería aquí el material didáctico. Es lo que estamos viendo. Entonces, pues, ¿qué pasa acá, no? Descript. Nos va a mostrar la estructura de... De la base de datos. Bueno, de la cable de la base de datos. Eso es eso, ¿no? Ya, ok. Interrupta, aquí hemos ido. Entonces, el descript indica que sí, que algo te va a hacer 30. Esa es la curiosidad que tenía. ¿Es 30 esto? Sí. Es 30. Entonces, viene la pregunta del millón. Ok. ¿Dónde queda? Wow. Me borré todo, pero bueno. Use... Acepto que le borré. No, no es mi intención, no. Pero bueno. Aquí es alter... Bueno, no lo voy a referir, pero estaría interesante entenderlo ahí. Ok, ok. No sé qué hacemos acá. Bueno, vamos aquí. No hay problema. Vamos a durar más tiempo si hago todo el proceso. Y entonces, ahora sí, vamos a alterar esta tabla. Vamos a modificar. Pero creo que vamos, ¿no? Dice, alter table, limpiado, change, cargo, por cargo, empleado, va a ser el mismo tamaño de características. Bueno, vamos a ir. A ver, ¿qué pasó? Pues, no nos da una... hay un cambio muy puntual en esto. Solamente puede mostrar que... Está todo ok. El cambio se ha dado. No, no, no. que se haga esto. Entonces, sería aquí script empleado, ¿no? script empleado. Público mal. ¿Para qué? Pues, vamos a ver el cambio que se ha generado, ¿no? Ya que he brindado un nombre a esto. Vamos a ver el cambio. Puede ser un select. También. Vamos a ver la aplicación de script. ¿Qué pasó? A ver. Sí. ¿Cuál es mi error? Pues, acá está. ¿Cuál es tu? Ya. ¿Cero es? Eso. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Y aquí qué pasó? Vamos a ver un poco. Claro. Está. Ahora sí. Pues, tenía que comentar la línea y cuáles anteriores. Que me va a ser un error. Un error que no... Pues, requería continuar. Y ahora sí, sale todo ok. Pues, esto es lo que deseamos, ¿no? El nombre nuevo. Pero de manera correcta y adecuada. Pues, con esta línea, ya estamos haciendo bastante interactividad con esta base de datos. Bastante interactividad. Bien. Bien. Vamos a ver la consulta. Ahora, ¿qué nos toca? Cambiar el tipo de datos sin renombrar. Ok. Altera la tabla y modifica el cargo ampliado. Que da... Marchar 30 a un tipo de dato entero. Y que no sea vacío. Que sea obligatorio ingresar. Bien. Interesante esto del alter. Entonces, modificaciones diversas. La línea gestional. La base de datos. Bien. Vamos a ello. ¿Cuál es el resultado que nos brinda? Como están comentados, vamos a ejecutar una vez todas las líneas de comandos. Y todo queda, pues, optimizado, ¿no? Entonces, es un buen punto que estén en cuenta. Puedes tener todas las conductas que desees. Y ir usando las, pues, de acuerdo a tu criterio. De acuerdo a lo requerido que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mento. Y vamos a la descripción para después. La modificación, ¿no? Antes era Marchar 30. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver. El íntegra. ¿Ya? Nada. Un poquito se está. Nada demasiado. Hay que disparar. Tenemos, entonces, que ahora es. Cabe empleado. Cargo guión en. Entero con 11 caracteres. Varias. Muy bien. Ok. Agrega una nueva columna. Actors table. Empleado. Act. Tiempo de servicio. Estipo entero. Porque siempre no va a pedir la cantidad de. De datos que tenga esto. Bueno. Vamos a ver cómo se comporta. Primero. Descripción. Puede estar. Pero no me caes ahorita. Es que esté vacío. Que no tenga definición de datos. No creo que dé. Primero que me va a andar una ropa que le falta a íntegra y especificarlo así. No. Lo bueno es un puesto. Extraño. Vale. Lo bueno es que le hago. Ahí sí. Te toqué. Pensé que me. Genere un poco de error o algo así. Porque usualmente se le quería ir, ¿no? Pero bueno. Lo bueno será. Lo bueno será que no pide. Vamos a chequear el. Lo bueno. Entonces, como. Mi curiosidad es ahora. ¿Cómo marca esto? Si no hay. Pues. Esa. 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 Me refiero. Te muestra. El description. Inter vacío. Queremos probarle que mueste eso. Porque como hemos estado viendo. Pues. Al momento de crear. Por consulta. Exige que agreguemos. Algún valor en el. En el. Pero. Extra dimensión. Ahora no pido. Que la ve. Ah. Vale. Está sumiendo 11. Ya vamos. Asumió 11. No sé por qué. Pero por dónde. Específico que sea 11. Yo recuerdo. No es que sí. Y qué. Pero bueno. Vamos a ver ello. Ok. Vamos a ver. No sé. Pero no sé. Se modificó automáticamente. No sé. Ahí hay una colina. Indicando la posición. Alter table. Impel. Act. Direction. Barsher after. Luego de apellidos. Que se ubique esto. Ok. Está bien. Por acá. Descripción puede estar. Pero lo dejo comentar. Igual. A ver. Tanta venta. No tengo por acá. Guardé. Tampoco. Tenemos script. Tampoco se queda de script eso. Sí. Pero podría definir un script. Claro. Porque no. Se le viene a ese juego de un momento. Bien. Ahora. Ejeputo esto. Y sale un error tremendo. ¿Tiene sentido que sea de esto? Por ejemplo. Apigas no existen. Apigas no existen. Entonces. ¿Cómo se dice esto? Claro que sí. Vamos a seleccionar esto. Entonces. Sería. Alter table. Add. A ver. Migo esta. Migo esto. Migo esto. Allí a lo siguiente. ¿No? Alter table. La tabla de empleados. Agrega un campo llamado. Apellidos. Que sea. Pues. Black chart. Mantente de carácter. ¿Se acuerdan? No. No. La tabla. 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 el resultado de esto continuamos, y ahí va ya tenemos entonces ahora sí el campo apellido y pues vamos a verificar esto para qué? para poder ver todos los campos entonces, hoy yo quiero validar que el campo de apellidos se acaba de adicionar muy bien, entonces atinamos sí, apellido está ahí ya, está último que lo vaya hasta ahí bueno, este inserto no va a tener mucho valor agregado acá pero bueno, vamos a rematar con esto tenemos la distinción entonces ya está, sí pues también el orden es el orden, pues ya, vamos a agregar esto vamos a agregar un campo más y listo, quedamos ahora que se ve no creo que puede ser empleado, pero apellidos ok bien, apellidos bueno bueno, aquí ya está ahí por la manera de mencionar al al campo bueno a ver si entonces vamos a ejecutar ya está, ¿no? sale todo ok y lo porqué y ¿qué vamos a hacer por último? pues el script vamos a ver el script y también esto entonces aumento esto aquí voy al script y listo me ha servido vamos a verificar cómo es y todo se ok, ¿no? uy, uy estoy modificando órdenes que no necesito y entonces vamos a ver cómo que esto pues al fin ya parece un campo más, ¿no? vale esta dirección ahora vamos a ver cómo después esto ordenamos listo ok entonces cierro esto voy a parar de ventanita no se olviden por favor su asistencia eh ustedes lo van a generar en el grupo y por favor voy cerrando esto voy cerrando esto no, no vaya cierto se quedó sin nada no tengo consola hacer esto voy aquí a compartirles sí gracias gracias van a ver sus datos ok a ver un ratito ok acabo de reiniciar ya esto y ahí salimos terminamos la sesión un ratito esto viene por acá muy bien muy bien vamos a poner la guía el hidrato en base de datos hacia el hidrato en base de datos en base de datos en base de datos y esto autoriza también autoriza esta plataforma ya está gracias por vuestra colaboración esta parte de apoyarme con asistencia ahí va la guía ok, listo ya les compartí la guía actualizada ok bueno, entonces me despido gracias por su atención que tengan un buen fin de semana que ya nos vemos hasta la próxima semana justo cuando nos está muy bien slam